Saludos a todos, espero que se estén bien. Un abrazo muy grande desde el punto de vista que nos encontramos en Vigeroa y estaremos haciendo una prueba de test de abdominales. Dentro de esa prueba de test de abdominales vamos a ver todo lo posible que puede sacar nuestra dieta dentro de un minuto, dentro de ese minuto para mover la test de abdominales y ayudar a la mano. Dentro de ese mes de un minuto sabremos que la prueba de valor es bastante mala y natural buena y excelente. La tabla de test de abdominales está alto rendimiento justo en donde nosotros estaremos sacando una madura así de lo que llega al día de hoy. Así que después nosotros ya calentó en la trotadora, le dimos 10 minutos y le estiramos bastante bien. Hicimos pruebas activas de líneas archivos y líneas dinámicas en la pista y en día de hoy estaremos haciendo privadamente como en el título la prueba de test de abdominales. Vamos a ver. Maina Unival� Univalence Univalence Gracias. Gracias. Gracias.